Buenas chavales, estamos en un nuevo vídeo Hoy os voy a enseñar a farmear cucharas torcidas No sé para qué querréis esa mierda de ítem Pero yo los traigo para casi... Mi idea, mi intención, perdón, es traer Un ítem de cada, a poder saber cómo se farmea Cada ítem, para que la gente Decida cuál le sale a las narices farmear Ya sea por utilidad o por venta Y esta vez tenéis que venir en canto A ciudad celeste, chabules Subís por aquí Aquí, si no habéis venido nunca, os vais a comer un montón De combates, sorry Y tenéis que llegar aquí, ya está Ya hemos llegado, aquí lo que tenéis que hacer es Tener, banete, cacheo Eh, perdón Y ladrón, eeves A poder ser ataque y velocidad Yo no cumplo mucho en esto, parcialmente Y los eeves lo mismo, que yo no los cumplo para nada Y nivel 100 a poder ser Y tenéis que buscar, preguntaréis, ¿y qué tengo que buscar aquí? Abras No, no, no digo que abras la puerta, no, no, tenéis que buscar abras El Pokémon abra, jaja, chiste malo Bueno, tenéis que buscar abras Y que os salte que tiene ítem Lo de siempre Y con cacheo le robáis No sé, no me acuerdo si los abras salían en horda Si salen en horda Cuidado por lo del teletransporte Os pasaría lo mismo que los ralts Como lo hagáis en horda Y no adivinéis Quién tiene el ítem Y si use teletransporte El que tiene el ítem Menuda gracia Pero bueno, abra es tan común Que os debería de salir fácilmente Sin esto Sin horda Pero bueno, vamos a ignorar eso Y os voy a explicar ya Os voy a enseñar las ubicaciones y tal de abra Para los que seáis de otras regiones Lo que os repito Para los que veáis todos mis vídeos de farmeos Que tengo un montón Si se me olvida alguna vez enseñar las ubicaciones de los Pokémon Buscároslo vosotros mismos Ya os estoy diciendo que Pokémon es En este caso es abra Lo buscáis vosotros Entráis Veis escuchar la torcida Vais a sitios Y ya está Aquí tenéis todos los sitios donde os va a aparecer No necesitáis ni siquiera tenerlo en la Pokédex para verlo Lo que tenéis que hacer es Por ejemplo En el caso de que seáis de canto Nosotros lo estamos buscando En... Esta ruta es la 24 Vale En la ruta 24 Porque es en el único que tiene más facilidades Que es poco común También tenéis en la 25 Pero bueno Yo he elegido esta porque sí Luego si queréis más dificultad Tenéis en la ruta 5, 6, 7 y 8 O Los que seáis de joven Tenéis la misma dificultad Que es poco común Si vais a la Cuba Granito A la ruta 116 A la 203 O a la 215 En el caso de Sinnoh O sea que solo O sea que los que seáis de un ova Os coméis los mocos Se siente Un ova a Teselia Vale No te sé Bueno Pues os voy a poner un clip De como consigo la cuchara torcida de las narices Que no es más que una cuchara Que el puto Abra de los cojones Lo habrá robado De alguna mierda de casa De algún NPC Porque en este puto juego Nadie cierra las puertas con llave Se habrá llevado la cuchara La ha doblado Porque es así de inútil Y se la ha llevado Vale chavales Se la ha robado Y yo me cago en sus muertos Pero bueno Y que menos mal Que no monetizo este vídeo Porque si no ahora mismo Estaría preocupado De no cobrar Pero bueno Os dejo con el clip Bueno Aquí podemos ver Como aparece El gran Abra de los santos Criales Y Le vamos a utilizar Ladrón Porque el puto cacheo Lo ha detectado Y podemos proceder A comprobar Que este desgraciado Inhumano Ha robado una cuchara Cuál Ladrón de mierda Este debe ser un abra El Team Rocket Y nos la hemos llevado Nosotros Porque somos más bestias Que el Team Rocket Yeah Bueno Ahora que habéis visto el clip Podéis Farmear como locos Cucharas torcidas de mierda Como puñeteros yonkis Yéndose ahí a chutaros Vale Con las cucharitas de mierda Pero bueno Porque no valen para nada Pero bueno Vamos a mirar cuánto valen Esas cucharas de los chinos Podemos ver Que la cuchara vale 3000 No se ni como mierdas Vale tanto Pero bueno Ya que no sirve para mucho Pero bueno Así chavales Se consiguen cucharas Torcidas de mierda Yo creo que era más fácil Colarse en la casa Un NPC Y robárselas Pero bueno Oye Aquí parece que nos gusta Que seamos del Team Rocket Así que Nos vemos en un próximo vídeo Chavales Todo con humor Vale Nos toméis todos mis comentarios En serio Vale Nos vemos en un próximo vídeo Dad a like Suscribiros Comentad si queréis Y si no me la suda Adiós